Somos el primer centro médico en España especializado íntegramente en la discapacidad intelectual de origen genético. Y damos continuidad a la consulta que el profesor Leyen inició en París en los años 50. Una consulta caracterizada por el tiempo de dedicación, la atención global a lo largo de toda su vida y la relación entre la observación clínica y la investigación. Durante más de 70 años, hemos acumulado un gran conocimiento sobre las patologías asociadas a la mayoría de alteraciones genéticas que aplicamos para mejorar el día a día de nuestros pacientes. Por este motivo, presentamos un proyecto innovador para crear una nueva consulta especializada, pionero en España. Nuestro objetivo, mejorar la capacidad de lenguaje, deglución y respiración de las personas con discapacidad intelectual de origen genético. Sabemos que las personas con trisomía 21, entre otras, pueden presentar diversas problemáticas, tales como acortamiento del tercio inferior de la mandíbula, respiración bucal y sequedad en la boca, mordida cruzada posterior, mordida abierta anterior, hipotonía orofacial, mayor tamaño de la lengua, agenesia dental o paladar ojival. Por todo esto, hemos detectado la necesidad de integrar las líneas de intervención de odontología, otorrinolaringología y logopedia. Se trata de un trabajo multidisciplinar, en el que las tres especialidades trabajan en conjunto para obtener el máximo potencial del paciente en cuanto a lenguaje, respiración y deglución. Ya hemos conseguido la financiación necesaria para ponerlo en marcha y esperamos tenerlo funcionando en el primer trimestre de 2024. Pero dado el alto coste de las consultas y tratamientos, necesitamos generar una bolsa de becas para que cualquier familia pueda acceder a esta innovadora consulta. Buscamos personas y organizaciones que nos ayuden a financiarla, para aquellas personas que no pudieran pagarla. ¿Te interesa? Déjanos tus datos para presentarte el proyecto en profundidad.